Muy buena familia, lo prometido es deuda. He visto que os ha molado el primer vídeo, segundo vídeo. Este va a ser un poquito más complejo. Vamos a llamarlo nivel intermedio. Antes de empezar un apunte. No quiero que lleguéis al fallo, ¿ok? Yo muchas veces en las repeticiones digo cinco repeticiones. Más que nada es como un número sim... A ver, tiene importancia, pero es como un número simbólico, ¿vale? Para que juegues en torno a él. No tiene que ser un número estático. Te pongo un ejemplo. En el primer vídeo, o cualquier ejercicio, da igual. Si yo te digo, me tienes que hacer cinco dominadas, agarre prono. Cinco dominadas, agarre supino, ¿vale? Es preferible que si tú ya en las cinco primeras de prono llegas al fallo y dices, ¡hostia! Luego es que ni puedo hacerlas supino. Es preferible que hagas dos dominadas de prono. Te estoy diciendo dos, un número al azar. Si después puedes hacer bien las dominadas supino. ¿Me entiendes? Quiero que reduzcas el número de repeticiones hasta el punto en el que sea viable para ti. Yo lo que quiero es que acabes el entreno, que hagas todos los ejercicios. Aquí lo que estamos buscando es movilidad y variabilidad. ¿Vale? Por tanto, no llegues al fallo, bájame el número, pero acaba el entreno. Yo lo que quiero es que acabes el entreno y hagas todos los ejercicios. Evidentemente, esto no es personalizado, ¿vale? Es un plan general. Si fuese personalizado yo te puedo ver, puedo ver tu peso, tu altura, tu historial de ejercicio, etc. Y te puedo decir, vale, pues exactamente tú tienes que hacer ocho repeticiones con no sé cuánto descanso. Pero como no os conozco a cada uno de vosotros, os tenéis que conocer vosotros. Yo os doy unas pautas generales y vosotros lo amoldáis a vuestra persona. Vale, vamos con el planning de hoy. Empezamos. Cinco, vamos con el cinco otra vez. Cinco dominadas detrás de la nuca. Ahora explicaremos lo que es, ¿vale? La barra tiene que quedar en la nuca. Ahora lo explicaremos, ahora lo veréis, no os preocupéis. Siguiente. Cinco dominadas de bíceps. Pero esta vez vamos a hacer el agarre así, ¿vale? Entonces vamos a subir por los laterales. Bíceps me refiero que es el grupo muscular central que vas a trabajar. Trabajan muchas más cosas, pero yo las llamo de bíceps para que sepas cuáles son, ¿vale? Ahora lo vemos. Ok. Siguiente. Cinco muscle abs. Ok. Más el abs, cogemos la barra, arriba. Ok, ahora lo vamos a ver sin problema. Siguiente. Quince fondos de pecho. Ok. En la barra, subimos, fondo de pecho. Fácil. Quedan dos ejercicios más, solo dos más, solo dos más. Siguiente ejercicio. Quince fondos en banco de tríceps. Esta vez son fondos, pero de tríceps. Ok. Lo pones en un banco, bajas y subes. Vamos a ver la importancia de hacer fuerza explosiva o no, etc. Ahora lo vemos. Y para acabar, quince spiderman. ¿Qué es spiderman? Spiderman, ahora lo vais a ver. Ojito, ese ejercicio tiene mucha tela, a mí me encanta. Que si se llama de otra forma, me la pela. O sea, es spiderman y punto. Va, estaba hablando mucho. Vamos a empezar ya. Vale, empezamos. Cinco dominadas con barra en la nuca. ¿Qué pasa en este ejercicio? Sí que es verdad que mucha gente me dice, y yo también lo he experimentado. Hostia, me duele. Noto como que me duelen los hombros al hacer esto. No estamos acostumbrados a este movimiento. Hay gente que es más flexible, hay gente que es menos. Por lo general, duele. Notas como que ese rango de movimiento no estás acostumbrado. Y tú dices, buah, pero entonces no tengo que hacerlo. Si es un ejercicio que duele, en especial, si te duele, tienes que hacerlo. Porque entonces no estás acostumbrado a ese rango de movimiento. Entonces son músculos que no tienes trabajados. Los tienes débiles. Como yo suelo decir con mi grupo de amigos, ni se ha enterado de que está ahí el músculo. Ni se ha despertado. Entonces es el momento de decirle, oye, estás aquí, muévete, trabaja. Yo he llegado a tener lesiones de hombro y a hacer este ejercicio de una forma, pues con un banquito, no haciendo tantas repeticiones, poco a poco. Pero es una forma de estimularlo. Es decir, el dolor no es malo. Tú cuando te duele el hombro, le estás diciendo al cuerpo, oye, ves ahí, lleva sangre, regénérame las fibras musculares, que quiero tener eso listo. ¿Ok? Le estás enviando señales al cuerpo. El dolor. Depende de qué tipo de dolor. Si te partes el hombro, pues evidentemente que no, pero es bueno. Ok, empezamos. El agarre prono, ¿ok? Y manos más o menos a la altura de los hombros. ¿Ok? No hay ningún separado ni muy junto. Si os fijáis... ¿Veis? En vez de hacer el movimiento de buscar el pecho en la dominada, lo que buscamos es que la barra toque la nuca. ¿Ok? Muchos grupos musculares de los que estás trabajando se parecen mucho a la dominada normal. Sí, pero bueno, lo hacemos de forma diferente. Importante, rango de movimiento lo quiero hasta el máximo. ¿Ok? Totalmente extendido. Vamos hasta arriba. Queremos que toque la nuca. No hacemos cosas raras con la nuca. No bajamos la cabeza en plan extraño ni la subimos extraño. Simplemente subimos, tocamos nuca. ¿Ok? Si no puedes llegar a tocar nuca o a extenderse del todo, baja el número de repeticiones. ¿Ok? Nunca hagas cinco. Métete en la cabeza. Las repeticiones, porque hagas más... Es que no tiene nada que ver. Es irrelevante. ¿Ok? Lo que quiero es que hagas ejercicio. Bien. Si haces dos. ¿Dos? Dos, ¿eh? Tampoco tanto. Dos. Bien. Bajando hasta abajo. Tocando con nuca. Perfecto. Es mejor que si me haces diez mal hechas. Mal extendidas y sin tocar nuca. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que sí, que está muy bien tú que tú vayas al gimnasio y digas, buah, pues yo me hago 150 repeticiones de este ejercicio. Madre, mira, mira, mira. Si estás mal hechas, si estás mal hechas, pues bien, pero no está guay, no estás trabajando bien, ¿entiendes? Si quieres para vacilarle a un amigo, hazlo, pero para entrenar todos los días no, no. ¿Vale? Haz las repeticiones, bien. Vale, descansamos 30 segundos, un minuto, igual que en el otro bloque, el vídeo anterior. Y vamos ahora con cinco dominadas de bíceps. ¿Ok? Fijaos. La dificultad de este ejercicio es la estabilidad. Te suelen mover para los lados. Eso está guay. ¿Ok? No pasa nada que te muevas para los lados. Eso está perfecto. No te preocupes, que seas inestable está guay. Eso significa lo mismo que hay músculos, hay grupos musculares ahí que tienes débiles. Y por tanto no te permiten mantener la estabilidad. ¿Vale? No están acostumbrados a este ejercicio. Eso es perfecto. ¿Ok? Igual que te decía antes con el hombro si te dolía, eso es perfecto. ¿Por qué? Porque lo vamos a trabajar y cuando lo lleves un mes trabajando vas a decir, hostia, pero si me noto súper estable, en plan ya no me muevo, no me balanceo, no tal. Eso está guay. Eso se nota. ¿Vale? Eso es que has trabajado bien. Vamos a ver, no es fácil. Para empezar, si quieres, depende como sea donde entrenes. Pero yo, por ejemplo, me aprovecho de algo estable. El palo este. Entonces lo que hago, el agarres así, ¿vale? Si la barra está en medio, tú te agarras así. Entonces, vamos a ello. Yo me puedo coger con los pies aquí, ¿ok? Y mantengo la estabilidad. Un lado. Otro. ¿Veis? Lo mismo. Máximo rango de movimiento. Si no tenemos nada para agarrarnos, mejor. Trabajamos más la estabilidad. Si vemos que no vamos mucho para el lado, que es lo normal, buscamos algo estable o una persona que te ayude. ¿Ok? Una persona. No pasa nada porque una persona te toque. Eso no te está ayudando. Porque yo veo muchas veces, o en el gimnasio o tal, y dices, hostia, que no me ayudes. Que entonces no he hecho la repetición. No tiene nada que ver. O sea, tú has hecho toda la fuerza. Simplemente una persona te ayuda a que te estabilices bajo porque aún no sabes estabilizar. Eso está perfecto. Está bien. Es una progresión. Luego podrás hacerlo sin esa persona. Pero no hay ningún problema. Siguiente ejercicio. Hacemos cinco master laps. La grandiosa master lap. Bueno, esto es que es un ejercicio súper... Que es una gilipollas. Es que no es raíz en la cabeza. Es una tontería. Que si te da miedo es porque hay gente que le da miedo subir arriba. Porque al principio te ves débil y ves que no vas a subir y que te puedes caer y tal. Al fin y al cabo es un ejercicio más. Tampoco es... Es que es como lo mítico en calisteria. No, pero tú haces master lap. Tú haces master lap, pero llegas arriba. Que es una tontería. Que es un ejercicio como otro cualquiera. No pasa nada. O sea, la dificultad está más en la cabeza. Entiendes que a nivel muscular. Tampoco es que sea una brutalidad. Al principio lo que pasa es que da miedo pegar ese tirón, ese impulso. ¿Vale? Pero poco a poco sale. Va, vamos a ello. Cinco master laps. Y ya está. Fácil, sencillo para toda la familia. Va, que ya queda poco. Tampoco es para tanto. Siguiente ejercicio. Quince fondos de pecho en barra. ¿Qué pasa con los fondos? Requiere un poquito de flexibilidad. ¿Ok? A personas que son más flexibles, son menos flexibles. Entonces aquí el rango de movimiento pues sí que se nota. Que hay algunos pues que unos tocan con el pecho la barra. Otros no. Otros le ves pues que no pasan la paralela con el hombro. Otros sí. Es que aquí no te puedo decir. No, si no tocas la barra con el pecho está mal. Si no va. No, o sea, intenta forzarlo al máximo. Tampoco te vas a romper. Pero intenta forzarlo al máximo y hasta ahí está bien, ¿vale? Poco a poco irá ganando más rango de movimiento. No te rayes con eso. Es que tampoco te quiero decir. Si no llegas hasta aquí está mal. Porque no es así. También estás trabajando. ¿Ok? Pero forzarlo. Tampoco me hagas el... No, yo es que no soy elástico. Yo llego hasta aquí. Forzarlo un poquito, ¿ok? Vamos a ver. 15. Más el app de gratis. Esto no me lo esperaba. Os podéis poner vosotros un banco. No pasa nada. Para subiros. Y bajamos. Vale, a ver. ¿Qué pasa con los fondos de trices en banco? Yo lo suelo hacer... Hostia, ¿cómo quema esto, loco? Me estoy cremante el cul. Me voy a poner así con la pierna en plan rechulón. Pero no es por hacerme el chulo. Es que de verdad que no puedo sentarme. Yo hago los fondos de trices en banco explosivos. ¿Es necesario que los haga explosivos? Con salto, como por ejemplo las flexiones que os dije el otro día. No es necesario. ¿Qué pasa si lo haces explosivo? Trabajas fibras musculares rápidas. ¿Qué pasa si no lo haces explosivo? Trabajas fibras musculares lentas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Qué tengo que hacer? Depende de ti. Es lo que a ti te interese. Porque quiero que investiguéis vosotros y que toméis las decisiones vosotros. Oye, fibras musculares lentas. Buscan Google Academics. ¿Qué pasa? Fibras musculares rápidas. ¿Vale? Lo miras. Pues mira, a mí me interesa más las rápidas. Porque yo quiero dedicarme a hacer este deporte, tal, no sé qué, no sé cuánto, etc. ¿Ok? Vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. ¡Ostia, como que me ha hecho loco! Y ya estaría. Vale, me he venido a hacer el panamuquín. Porque ahí no se me ha hecho loco espiritual y tal, es que de verdad es que no puedo tomar el suelo. Spiderman. ¿Qué es el Spiderman? ¿Por qué 15 repeticiones? Vamos a verlo. Un ejercicio muy dinámico. Trabajas flexibilidad. Trabajas cardio. Está guay. Vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿eh? No sé si se verá desde ese ángulo. Yo creo que sí. Ok. Mira, te lo voy a hacer desde varios ángulos para que lo veas bien. Ok. Lo voy a hacer recto ahora. Lo voy a hacer desde ahí. Y eso es el Spiderman. Esta rutina. Hay muchos ejercicios que los pueden mezclar. Los pueden meter por en medio de la rutina de principiante. Y puedes hacer una rutina de principiante un poquito más difícil, pero que no sea esta. Por ejemplo, pues el de bíceps este, lo pueden meter en la de principiante. Los fondos también. Lo puedes intercambiar por otro. A lo mejor si no quieres no, el Spiderman a lo mejor si lo ves un poco más complejo tampoco. Ok. Es decir, no tienes por qué hacer esta si la ves muy difícil para tu nivel. Cambia y mezcla ejercicios. Esta rutina también la puedes mezclar con la otra. Unos días haces la otra, otros esta. Es decir, tenéis que tener total libertad de mezclar. Coger ejercicios de una, meter en la otra. Lo que queremos es variedad. Hasta aquí el video de hoy, familia. No watch TV, no see how life is.